Si en una ecuación de primer grado la operación que interviene es la división, entonces resolvemos el valor de la variable aplicando la operación inversa a la división, que es la multiplicación. Veamos el ejemplo. Si X sobre 6 es igual a 20, entonces observamos la operación que se está realizando. El 6 está dividiendo. Tengo las dos formas de hacerlo. Multiplico arriba por 6 y al otro lado de la igualdad por 6. Esto se me hace 1 y me queda X, porque toda cantidad divide entre ella misma es 1. Y multiplico 6 por 0, 0. Y 6 por 2, 2. X es igual a 120. ¿Correcto? Estoy aplicando unas de las formas. La otra forma es cuando lo hacemos mentalmente. ¿Ok? Voy a borrar aquí. Si está dividiendo, multiplico ambos lados del signo de igualdad y ahí resuelvo la ecuación. Voy a borrar aquí. Sobre 6. Pero si lo hago mentalmente, yo observo que el 6 está dividiendo, solamente tengo que pasarlo por este lado, del signo de igualdad. Con la operación inversa a la división, que es la multiplicación, y me quedaría que X es igual a 20 por 6. De donde X es igual, y ahora la multiplicación, 6 por 0, 0. Y 6 por 2, 12. Y ahí está resuelto. De esta forma, puedo ganar mucho más tiempo. ¿Ok? Si está dividiendo, entonces aplico la operación. Inversa a la división, que es la multiplicación. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. ¿Ok? Si tenemos... W sobre 4, que es igual a 40. De la misma forma, observo que la operación que se está realizando es la división. Pues, aplico la operación inversa a la división. Cuando lo pase del otro lado del signo de igualdad, ¿cuál es? Correcto. La multiplicación. Me queda que W es igual, y lo puedo hacer mental, a 40 por 4. 40 por 4. W es igual, 4 por 0, 0, y 4 por 4, 16. A 160. De esta forma, lo podemos realizar con mayor facilidad. y siempre ganamos tiempo. Pero, hay otras razones por las que es preferible hacerlo de esta forma, que más adelante se lo explico. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo ejemplo. Bye. .